Vigílenme Battle Royale Elige un punto de descenso para tu equipo Estación de suministros en la vida Eliminemos a todos en la zona Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Oye el conductor Elices me tienen en la vida Calibre 50 cargada Vas a salir de esta Me están disparando Estás bien colega Voy el conductor Confirma el estado Tengo el arma Ese es nuestro punto de encuentro Dejo el arma Me estoy acomodando Plindaje aquí Punto de encuentro establecido Punto de encuentro establecido Ya me siento mejor Ya se está avanzando La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Soldado enemigo cerca Una de balas Un hostiles destacados Punto de encuentro establecido Punto de encuentro establecido Hostiles entrando al área Estás bien colega Hostiles marcado Hostiles marcado ¡Claro aquí! Una segura reubicada Tiene una entrega de arbol Ahí viene Fusil de asalto marcado Fusil de asalto marcado Tengo munición para atrás Arma corta ahí Quedan veinticinco Hay que estar alerta Vayamos a dar una vuelta Verás acercándose Te irás acercándose Indicando zona segura ¡Claro aquí! Postos ajustados en las estaciones de suministros Marco punto de reunión Necesito blindaje Necesito blindaje Conseguí munición Recojamos eso ¿Sí? ¡Claro aquí! Ya son finalizadas Los precios volvieron a la normalidad Ahí viene el gas Apunta bien Blindaje aquí Blindaje aquí Marqué nuestro punto de encuentro ¡Contacto con el objetivo! ¿Sí? ¡Contacto con el objetivo! ¡Detente nuestro objetivo! ¡Argén ante el gas! ¡Vamos a las nuevas zonas seguras! ¡Contacto con el objetivo! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Tiremos a los tiros! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Marqué nuestro punto de encuentro! Un hostil detectado Un hostil detectado Un hostil detectado Un hostil en el área ¡No te he un buen puto! ¡Hostil! ¡Todos somos amigos! ¡Eh! ¡No tenemos personas! ¡Contacto aquí! No siempre estaré cerca para ayudar Un hostil detectado ¡Quedan diez! ¡Nada de rendirse! ¡Qué? ¡Viva! ¡Cuida! ¡La vida! ¡Viva! ¡Tranca aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Marco punto de repción! ¡Venga se está avanzando! ¡Nuestro equipo está entre los mejores cinco! ¡Ganemos! ¡Rastreando a los tiros! Si cierras los ojos no duele tanto ¡Sobrevivimos hasta el final! ¡Ganamos! ¡Bien hecho! ¡Ganamos! 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 ¡Gracias!